De hecho fue el día lunes, nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 17.30 horas, donde los vecinos alertaban que en un local, el despacho de bebida, ubicado en la zona de Avenida Parque y Eva Perón, a modo de referencia cerca de la unidad penal 2 o el corsódromo acá de Guadalajú. Eso le llama la atención a los vecinos, y más que nada también porque este hombre era amante de los perros y había varios de ellos en la zona de la vereda. Bueno, cuando el personal policial, comisaría segunda, por cuestiones de jurisdicción, se apersonó en el domicilio, a no ser atendido por nadie, optan por entrar y lo encuentran a él tirado en el patio ya sin vida. Así que bueno, esto motivó la intervención del agente fiscal, del médico de policía, médico forense, y la división criminalista nuestra que hicieron el relevamiento pertinente. En el día de ayer se le hicieron la autopsia y se determinó que la causa de muerte era por una CV. Y debe haber sido ahí en el transcurso del día lunes, ya que los vecinos lo habían escuchado ya el domingo, ya el lunes a la madrugada lo habían escuchado, era habitual que él largue los perros, tenía un patio amplio, lo escucharon de que andaba con sus animales, tenía más de 50 perros ahí en su vivienda, esa fue la última vez que lo escucharon los vecinos. A los vecinos le llama la atención que los perros estuvieron en la vereda y la puerta del negocio estaba abierta, eso es lo que le llama la atención a los vecinos, y no lo veían a él, como era habitual. Tenía gatos, pero en su mayoría eran perros los que él tenía, y lo que llamó también la atención era que a algunos de los animales le habían comido parte de lo que es el tórax de esta persona. Él era muy amante de los animales, un defensor de los perros más que nada, de los gatos también, por eso es que él tenía tanto. Él tenía 66 años, vivía solo ahí en esa casa, y acá tiene familiares, familiares directos, pero se habla que tiene una hija fuera del país, eso es de lo que se está hablando. El cuerpo ya fue entregado a sus familiares en el día de ayer. A los animales se le dio intervención acá a la parte de veterinaria municipal, y también han dado una protectora de animales, que son los que se van a hacer cargo de ellos.